Formación de verbos. Se puede formar un verbo añadiendo un sufijo a un sustantivo o un adjetivo. Por ejemplo, dice aquí, sal. Cuando se lee esa algo, ¿sal cómo se llama? Salar. El verbo. Mariposa. ¿Cuál es el verbo de mariposa? ¿Qué hacen las mariposas? Van de flor en flor. ¿Cómo? Mariposear. Que es lo que hacéis mucho con los libros y los apuntes. Estáis mariposeando, pero no aprendéis nada. Por eso estáis aquí. Flor. Cuando una flor se abre, ¿cómo se dice? ¿Qué ha hecho la flor? Florecer. Ha florecido. Paz. Cuando ponemos paz en algo, lo que hacemos es pacificar. Cuando ponemos señales de tráfico en la carretera, lo que hacemos es señalizar. O decimos, vamos por la izquierda, vamos por la derecha. Cuando algo nos pone alegre, lo que hacemos es alegrarnos. O alegrar a alguien. Cuando algo se vuelve amarillo, como las fotos, se dice que amarillea. Amarillear. Pálido. Cuando alguien se vuelve pálido, se dice que palidece. Palidecer. Santo. Santificarás las fiestas. Profundo. Profundizar. Y a veces se le ponen otras cosas. Por ejemplo, de marco, enmarcar. Se le pone también un prefijo. No es marcar, sino enmarcar. De lumbre, alumbrar. Dar luz. De vejez, envejecer. De gordo, engordar. Pero de delgado, ¿cómo es? Buenos días. Adelgazar. De claro, aclarar. Y de flaco, viene aquí que es enflaquecer. Enflaquecer o adelgazar. Mira, ahí tiene un montón de verbos. ¿Y cómo se forman? Pero... ¡Ay, sí!